Música Casa de renta Esta casa de renta está en Lijayate Esta casa tiene 4 a 4, 2 baños Tiene garaje, tiene una cocina con todos los utensilios Tiene la alondria Esta es la bicicadora Tiene aquí una sala comedor Tiene en la parte de atrás un patio Es un patio y la parte de atrás El patio es una parte de atrás Tiene la casa Aquí está la cocina Tiene la barra Tiene la barra Tiene la barra Es la pieza principal Este es la pieza principal Esto es una casa muy nueva Es una casa que estamos inventando en Lijayate Esta es la sala comedor Cocina Tiene aire acutilizado central Tiene plantas de... Ah, es agua de la ciudad Aquí es la verdad que tiene agua de la ciudad No tiene agua de pozo Sino que es agua de la ciudad Lo mejoramos Tiene la cocina Con la nevera Con la estufa Con el microondas Con el lavaplatos Esta casa se está rentando en 1250 Para entrar hay que dar tres meses El primer mes El último mes Y el mes de depósito La persona tiene que ganar O sea, los ingresos familiares En toda la familia Tiene que ser más de 3500 al mes Tiene que demostrar que hay que ganar Más de 3500 al mes para la renta La renta se hace por un año Nosotros lo rentamos por un año Es la renta mínima Está cerca a un todo dólar Está a una cuadra de un todo dólar Está a una cuadra de una estación de bomberos Está a dos cuadras de un colegio Está cerquita a un campo de gol Es una casita muy nuevecita Es una rueda muy nueva Está en esquina Es una rueda muy tranquila Muy segura Cualquier duda Llamame a Sergio Jaramillo 239-645-60-17 Estamos para servirles Estamos para ayudarles Para llamarme y decir Renta Casa Lijay Esa es la contraseña Renta Casa Lijay Yo ya sé que Están buscando una casa en Lijay Y que es esta casa la que están buscando Llame a Sergio Jaramillo 239-440-4104 Muchas gracias Estamos para ayudarte Estamos para servirles Y este es el garaje Y este es el garaje Tiene control eléctrico para abrir la puerta Con control Tiene su calentador de agua Caja de breques Su aire acondicionado central El control para abrir la puerta Esta es la casa Y esta es la entrada de la casa Ya renta Aquí tenemos La sala La cocina Con todos los ventiladores Este es el primer baño O baño social Este es un clóset Este es el segundo baño Segundo baño Eh, segunda pieza Esta es la segunda pieza Esta es la vista De la segunda pieza De los vecinos Esta es la pieza Con ventilador y con clóset La primera pieza Con ventilador y clóset Ahora vamos Ahora vamos Nuestro otro clóset Esta es la segunda Habitación Que también tiene ventilador y clóset Este es el clóset De la pieza Y esta es la vista De la De la segunda pieza Los vecinos Los vecinos La segunda pieza La segunda pieza Con su ventilador Con su ventilador Con su ventilador Todas las piezas Tienen ventilador y clóset Ventilador, lámpara y clóset Y este es el clóset De la tercera pieza Y esta es la vista Al frente De la tercera pieza Con su ventilador La tercera pieza Con su ¡Gracias! 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 Baño y closet de ropa. La casa, la cocina, el closet para los alimentos, el laundry para lavadora y secadora, la lavadora Pide el árbol y el garaje con control de este que va a cerrar. ¡Gracias! 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 Esta es la casa. La parte de afuera de la casa. Mira la parte de atrás. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.